Hola, ¿cómo están? Acabo de llegar a los 5.000 suscriptores en mi canal. Es una buena noticia para mí, no pensé llegar a esa cantidad de suscriptores. Bueno, acabamos de llegar a los 5.000 suscriptores y he hecho un cuestionario de preguntas. Imagina, voy a responder preguntas que, bueno, en la comunidad o en la mensajería de mi canal de YouTube, he puesto el mensaje para que me realicen preguntas que les gustaría que yo responda. Voy a tratar de responder a todas las preguntas, son algo de 109 preguntas. Voy a tratar de responderle lo más corto y preciso para tratar de responder a todos los que han comentado o han hecho sus preguntas con respecto a mi canal y a mi persona. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta y de fondo vamos a tener mi mago, mi mago jugando con mi mago en Guerra Golem. Como varios me están pidiendo que juegue Guerra Golem en Rakion, ya bueno, ese es el fondo del video. Lo principal aquí es las preguntas, vamos a responder todas las preguntas que tienen o la curiosidad que tienen los fans o los seguidores que tiene el canal. Bueno, la primera pregunta es Junior Paredes Bracho, felicidades por los 5.000 suscriptores, saludos. Me llamo Emerson, salúdame. Bueno, un saludo para ti Emerson. Vamos a ver la segunda, el segundo, Drake Gamber. ¿Ya le sacaste pack a una elfa o eres virgen todavía? Bueno, respecto a esa pregunta yo nunca le he pedido pack a una mujer, en todo caso ellas me dan solo sus packs sin pedirle. Nada mentira, es una broma, pero no suelo pedir pack a las mujeres. Bueno, un saludo para Drake. Ahora nos viene Jefferson Ramos. ¿Cómo te consideras? O sea, alegre, tímido, etc. Bueno, yo me considero de todo un poco. A veces soy tímido, a veces estoy alegre, a veces reniego, de todo un poco, variado. Ya bueno, vamos a pasar a la cuarta pregunta. Vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Sabes que me gustaría que me regales algo en Rackyum? Dime si me regalaras, contestas, si no me contestas, me ignoras, pucha, no me preguntes, si nadie, si fue quien, si no. Y bueno, eso con respecto a los regalos o a los sorteos que yo realizo en mi grupo o en los videos, son del momento. Nada más yo regalo en ese momento, el que gana, gana si no es que estoy dando regalos a todo lo que pueda. Bueno, eso sería un poco la respuesta a eso, no estoy para regalar, o sea, no tengo mucho para regalar tampoco. Y bueno, ya siempre regalo lo que me sobra en el juego, eso sí. Vamos a pasar a la otra, a Goku, bueno, está un poquito, a Goku, Goku, SSJ, Dios. Bueno, mi primera pregunta me saluda, dice, bueno, un saludo para Goku, Dios, no sé su nombre, pero ese es el nombre de su canal. Mi segunda pregunta, ¿cuántos años tienes? Mi tercera pregunta, ¿cuánto empezaste a Rackyum? Mi cuarta pregunta, ¿me regalarías un día a su edad? Ya, sobre la edad, sobre mi edad y sobre mis datos, no suelo dar mis datos por ahora en mi canal, no suelo decir qué edad tengo o cuántos años tengo o dónde vivo o mis datos. En realidad no es lo más importante en mi canal, en realidad. Seguramente si es que sigo con mi canal más adelante lo va, voy a tratar de salir en video y ya ustedes verán mi edad y también sabrán mi edad y todo eso. Yo antes trabajaba así, haciendo pedidos o trabajaba vendiendo en línea y me contactaba con los clientes en vivo, así nos encontrábamos en cierto lugar. Y siempre, siempre pasan cosas no tan buenas, por eso a veces trato de evitar eso. Ya bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Michelle, Michelle Alexander David Ramos Urrutia. Pues ahora somos 5001, bueno, si ya van subiendo los suscriptores, gracias. Vamos a, con Daniel Benavides, cuántos años tiene de nuevo, le pregunta cuántos años, cuánto tiempo llevas en Rackion, cuánto dinero invertiste en tu cuenta. ¿Cuánto tiempo llevo en Rackion? Llevaré algo de, más de 10 años ya desde el 2, desde el 2007 estoy en Rackion, ya casi 10, casi. Y con el, con este año que viene van a ser ya 11 años, son bastantes años en Rackion. ¿Cuánto dinero invertí en mi cuenta? La realidad no he contado cuánto he gastado en mi cuenta, será, pero un aproximado será 2.000 o 3.000 soles por ahí. Ya bueno, vamos a pasar a la, a Sebastián Guapaya. Hola, ¿cuándo mostraras tu rostro? Seguro si crezco en suscriptores, si mi canal empieza a crecer más en suscriptores, pronto voy, o cuando yo se me ocurra, de repente voy a poner, voy a poner un día con mi rostro. En realidad yo sí tengo cámara, puedo grabar y todo eso, pero es cuestión que yo me decida a salir en público. Tampoco, me gusta pasar un poco, me gusta pasar un poco desapercibido, no, no soy mucho de, de que me reconozcan en la calle o en algún lado. Imagínate, si es que empiezo a usar cámara me van a reconocer, hasta mis vecinos, muchos de mis vecinos no saben ni a qué me dedico. Solo saben, como vivo en un departamento, no saben, ya mucho. Ya bueno, vamos a pasar a la pregunta de Cristian La Rosa. Cristian La Rosa, ¿qué te animó a ser youtuber? Saludame, por favor. En realidad lo que me animó a ser youtuber es hacer videos, o sea, tratar de ayudar a algunas personas que no sabían algunas cosas sobre el juego o sobre algunos juegos. Como en el Facebook, muchos me paraban preguntando y yo no podía responderles a todos. Y en realidad muchas dudas me preguntaban y no sabía cómo responderle, empecé a hacer un video así de ayuda. Si alguien me preguntaba, le pasaba el link para que vean el video y ya no estén preguntando la misma pregunta cada rato. Y así de a poco me empezó a gustar hacer videos y ya, y con el tiempo empecé a jugar y todo eso. Bueno, un saludo para Cristian La Rosa. Ahora la pregunta de Aníbales Huaycan, Caníbales Huaycan, la J. El negro Ébola es tu mejor amigo. Saludos. No, no es mi mejor amigo, ni en realidad ni lo conozco. Solo he escuchado por ahí que estafó con un set. En realidad no sé mucho sobre eso, pero igual no sería amigo de personas así que hablan mal de ti o cosas así sin conocerte. En realidad no soy amigo de esa persona. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Anthony Rosas. Bueno, un saludo para Anthony Rosas. ¿Cuántos años tienes? En realidad niño a niño no soy, ya soy una persona adulta, ya tengo, se expone, deben sacar un aproximado. Y si ya juego más de 10 años, debo, ya tampoco es que sea un niño, ¿no creen? Ya pasé hace rato toda esa parte. Ya bueno, un saludo para Anthony Rosas. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Por qué contestas tus videos muy aburridos o eres así? Saludos. A veces soy un bien serio, me gusta hacer las cosas seriamente. Y no soy de escandaloso, me gusta hacer algunas cosas. He tratado, pero no me sale. En todo caso, para hacer los videos tienes que ser normal como tú eres. Si te sale bien o te sale mal, ya es cuestión o decisión. O las mismas personas pueden ver eso si les gusta o no les gusta. También están en su derecho. Bueno, un saludo para Percy. Ahora nos pregunta Jonathan Edson Jarabega. Felicidades. ¿Cuánto dinero gastaste en Rackin? Ya lo dije, algo de 2.000, 3.000. De repente un poquito más, quién sabe. Pero un aproximado es, sí, un aproximado debe ser algo de 3.000 soles por ahí. Ya bueno, un saludo para Jonathan. Ya bueno, ahora la pregunta es de Kevin Herrera. ¿Qué te inspira a hacer más videos? Lo que me inspira a hacer videos es que me gusta hacer los videos. O sea, jugar y ver que otros... Bueno, más me gusta hacer tutoriales o tratar de enseñar algunas cosas del juego. Y en realidad jugar, jugar no lo hago mucho. O más me gusta hacer tutoriales, tratar de enseñar algo de lo que sé. Bueno, si no... Y de paso también jugar, divertirme o entretenerme. Si puedo grabar, grabar, grabo. Y eso es lo que más o menos me gusta. También me gusta un poco trabajar en esta comunidad, en este ambiente de YouTube. Cuando tú trabajas y tienes una cierta cantidad de vistas, tienes suscriptores que siguen tus videos. Te dan una... YouTube te pasa, te realiza un pago por la propaganda que puedes poner en tus videos. Bueno, eso también me inspira. Ellos también de alguna manera te inspiran a hacer los videos con eso, con un incentivo económico. Ya bueno, un saludo para Kevin Herrera. Ahora viene un saludo para Pablo Acosta. Saluda, me dicen. Ya bueno, un saludo para Pablo Acosta. Leonardo Matos Cruces. ¿Qué tal? ¿De qué parte de Perú eres? Saludos. Bueno, yo soy de Huancayo, pero... Máparo en Huancayo, pero a veces viajo a Lima también. Pero yo soy de Huancayo, de la provincia de Jauja, algo así. Bueno, del Valle del Mantaro exactamente. Y bueno, un saludo para Leonardo. Perdón. Desde Anthony Gómez nos pregunta. ¿Desde cuándo juego Rackion? ¿Y cómo llegaste a juego por un amigo? Yo juego Rackion. Ya respondí esa pregunta. Desde el 2007 llegué a Rackion porque en mi cabina de internet todo el mundo empezó a jugar Rackion y se llenó de Rackion y ellos me enseñaron a jugar Rackion. Porque las cabinas estaban diseñadas para otros juegos y para chat y todo ese tipo de cosas. Pero como las máquinas eran modernas se empezó a llenar de Rackion y ya empecé en el juego con ellos. Y ya un saludo para Anthony. Ahora viene Ronald Lope. Felicidades por los 5 mil. Gracias suscriptores Rey me dice. Espero que siga subiendo más. Saludos. Bueno, un saludo para Ronald. Andrés Díez. Me pregunta si me quieres. Bueno, yo quiero a todos los suscriptores o a todos los que siguen mis videos y nos ayudan un poco con eso también. Y ya bueno, un saludo para Carlos. Andrés. Bueno, ahora viene Otamer. Su canal es Otamer. Bueno, ¿por qué no asistes a los torneos de Rackion? Si tienes una buena cuenta, podrías ganar. Bueno, en realidad yo asistí hace muchos años a dos torneos. En realidad y un torneo llegamos a ganar. Bueno, eso fue ya hace años con unos amigos que asistí. Pero en realidad ahora ya no asisto a esos tipos de torneos porque van muchos niños. O sea, no van los mejores en Rackion en realidad. Siempre van los que quieren figurar o tratar de buscar algo. No sé qué buscarán, pero igual ya no me atrae eso de estar en los torneos. En realidad en los torneos ni siquiera van los mejores. Los mejores están en Rackion. No les interesa ir a esos torneos. Yo conozco a varios. Bueno, eso sería mi respuesta. Un saludo para Otamer. Vamos a ver. Ya bueno, ahora viene la pregunta de Karina Cuba Alarcón. Por favor, me pasas cosas. Estoy clase 99 sin armadura. Bueno, eso de los sorteos o cosas que yo regalo en mi canal solo son sorteos y solo son en los videos. Y en realidad yo no tengo para regalar a todas las personas, a todos los que me agregan, a todos los que me escriben. Si me piden cosas en el juego, si me piden cosas en el Face, solo los voy a ignorar. No pierdan su tiempo en ese caso. Solo regalo en los videos o cuando hago sorteos especiales. Solo en esas ocasiones regalo y los regalos son entregados al momento. Y eso sería tu pregunta. Un saludo para Karina Cuba Alarcón. Ya bueno, vamos a pasar al siguiente. Furia Nocturna. ¿Cuál es tu meta en Rakion? Saludos por Dios. Mi reta en Rakion hace rato que ya lo cumplí. Yo siempre quise en Rakion... Bueno, no sé. Solo quería tener una buena cuenta y jugar cuando pueda. Cuando esté con ánimos de jugar, entrar al juego y jugar. Bueno, eso sería mi meta. Ya lo he cumplido. Y aparte de eso, no busco más objetivos en eso. Ya bueno, un saludo para Furia Nocturna. Ya, el siguiente. Nico Bardock. ¿Cuál es tu nombre verdadero? ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Harás algún día un sorteo para tu sub? Bueno, felicidades... Ya bueno, mi nombre verdadero es Freddy. Me llamo... Mi nombre es Freddy Maguña. Ya muchos me conocen. En Facebook también. Ya bueno, ¿cómo se llama tu hermana? Mi hermana se llama Pamela. ¿Y harás algún día un sorteo para tu sub? Siempre hago sorteos. Pero los sorteos son eventuales. Y sorpresa. Tipo sorpresa. Gana quien sea. Yo no estoy pendiente de los que ganen. Así es. Más que nada es un sorteo sorpresa. O sea, las veces que yo realizo. Ya bueno, vamos a pasar al siguiente. Erickson Junior. Felicidades. Gracias a Erickson. Espero yo me merezca algo. Regáleme un dragón. Bueno. Ya vamos con lo siguiente. Y también pidiendo regalos. Un saludo para Erickson. Ya respondí a esa pregunta. Ahora vamos a... John. John Erickson Kisperroque. Bueno, ese parece el mismo que estaba de arriba. Erickson Junior. Ya bueno. John Erickson Kisperroque. Me gustaría que se... Desuscriban todos. Bueno, eso te gustaría. Pero no lo van a hacer. Porque tengo muchos seguidores fieles ya. Y siempre me lo paran diciendo. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Gianfranco LR. Hola. ¿Alguna vez usaste hacker? ¿Me podrías regalar una cosa? Bueno, hacker. Hace años probé hacker restaje nada más en mi cuenta antigua baneada ya. Bueno, esa vez nada más usaba en esos tiempos su C o B hacker como era libre en todo Laza. ¿Podías encontrar hacker? Vi más o menos como era. Ya bueno, un saludo para Gianfranco. Vamos a pasar al siguiente. Steven Arbolera Davila. ¿Serías capaz de jugar Rackion a lo antiguo sin ropa, sin nada? Sí, sí puedo jugar Rackion a lo antiguo sin ropa, sin nada. Si todos usan lo mismo, normal, puedo jugar. Aunque ya nadie respeta eso y la mayoría usa su ropa, usa efecto, usa crías, usan todo lo que puedan. Bueno, también les doy con todo ellos. Como ven, mi vago no le... Cuando juego con mis personajes, uso las crías que... Cualquier cría de mi inventario uso y me pongo a jugar. Si me meten crías, les meto crías. Les doy de igual, igual. Ya bueno, vamos a pasar al siguiente. Mario A.R.R. Camp. ¿Cuántos años siendo virgen? Ya bueno, ya no soy virgen. Bueno, eso es lo más lógico. Vamos a pasar a la pregunta, a la siguiente. Steve Mamani. Bueno, cuando llegues a los 10.000 suscriptores, ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú? Bueno, yo no sé si llegaré a los 10.000 suscriptores, pero... Seguro con el tiempo llegaré, pero... Hasta ahora no sé qué haré cuando llegue a los 10.000 suscriptores. No tengo idea clara. Tuvía falta para eso. Espero que de a poquito subamos más suscriptores. Ya bueno, un saludo para Steve. Vamos a pasar a Manuel. ¿Por qué nunca muestras tus fotos reales? Bueno, en mi Facebook, los que conocen mis grupos, los que paran en mi grupo en Facebook y todo. De repente ya hay algunos que ya saben, ya me conocen, ya han visto mi Face real, han visto mis fotos y todo. Y ya más o menos tienen una idea de cómo soy en la vida real. Y bueno, ya varios me conocen en realidad, varios hasta me pasan fotos y todo. No sé ni sé ni cómo averiguan o cómo saben, pero sí, algunos me conocen o han visto mi Facebook mínimo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente producciones BDA. De todo lo que te sobra, me regalaría son hachas de VLOG para VLOG. En realidad, hachas de VLOG ahorita no tengo igual. Seguramente para Navidad pienso regalar algo de VLOG para los suscriptores. Espero, voy a pensar bien qué voy a hacer para regalar porque no puedo regalar a todos porque nunca, no alcanzaría en realidad. Pero a los más sortudos, como siempre, regalaré. Ya bueno, vamos a pasar al siguiente. Maiko, Maiko. Bueno, hola Raimi, bueno, muy feliz que hayas llegado a los 5K. Espero que sigas así. Pregunta, ¿cuánto aproximadamente jugarás Rackion? Ya eso, ya he respondido, juego Rackion hace 10 años más o menos. Ya bueno, es un saludo para Maiko, ya respondí esa pregunta arriba. El siguiente, ErosRoudRD, mi pregunta, ¿por qué no juegas Golem con otros youtubers? Ya que modo básico y guerra clan es chévere, pero hay muchos jalacables y no sacas KAUS de 2, estás muy desbalanceado. Bueno, en esta realidad sí, voy a tratar de jugar más Guerra Golem, por eso el video de fondo estoy jugando. Guerra Golem con mi maguito. Bueno, y con otros youtubers, claro, podría jugar con otros youtubers si se animan, pero a veces los youtubers también paran ocupados o no tienen tiempo. Pero seguro más adelante voy a jugar con algunos youtubers. Voy a decirles para jugar con ellos. Vamos a pasar al siguiente, a ver, ahora, Pedrito. Pedrito pregunta, ¿cuántos años tienes? ¿Desde cuándo comenzaste a jugar Rackion? La misma pregunta me están haciendo ya, algo que ya, gracias a ti juego Rackion, dice, bueno, si te gusta el juego, bien por ti, trata de seguir jugándolo. Mientras te guste, si no, ya cambia, es normal. Bueno, un saludo para Pedrito. Bueno, Anderson Chacón, ¿cuántas flacas has tenido? Saludos. Yo he tenido, en realidad no he tenido muchos. En realidad serán contadas las flacas que he tenido y más es porque he durado tiempo con cada una de ellas. Y bueno, no me gustaría decir el nombre exacto, pero es, no creo que pasen de 10 en realidad, no pasa, te dice, de esa cantidad. Y son contadas, ya bueno, sería, te pregunto, un saludo para Ander Chacón. Ahora la siguiente, Aldair Huiza, un, bueno, ¿por qué eres tan pro? Yo no soy, yo no soy pro ni me considero pro, solo juego por diversión en el juego. No sé, ¿algunas personas creen que por ser youtuber o por estar en Rackion tengo que ser pro? En realidad no es así, más que nada es divertirse en el juego. Y si ganas y todo eso, ya es, ya en fin, es un poco de, un poco del juego. Se gana o se pierde, pero la cosa es entretenerse y divertirse. No enviciarse tampoco en un juego que no hace bien. Bueno, un saludo para Aldair Huiza. Vamos al siguiente, Rodrigo Frank Laureano Girón, ¿cuál es el evento que más te ha gustado en Rackion? Bueno, el evento que más me ha gustado en Rackion, según los últimos eventos no me han gustado, pero hace años hubo un evento de descuento, me acuerdo, 150% de descuento. Nunca, si, imagínense, si la mayoría se emociona o se alegra porque hay 50% de descuento en Rackion, hubo un tiempo que, hubo un tiempo que estaba sin 150% de descuento en la tienda de Rackion, en realidad estaba barato. Todas las cosas, la mayoría de cosas en Exitem estaban en menos de mil de cash, y en realidad, y eso fue la primera vez que yo recargué cash, y para mi cuenta, en realidad esa fue la primera vez porque me gustó el evento de 150% de descuento en Rackion. Y bueno, un saludo para Rodrigo. Y bueno, esa es de nuevo la pregunta de Rodrigo. Ahora vamos con Alfredo Gómez. Felicidades, harás más sorteos. Sí, pronto voy a hacer más sorteos en los próximos videos. Y este es un poco el video de responder preguntas por el canal de YouTube que acaba de cumplir los 5.000 suscriptores. En realidad es un poco regular ya. Bueno, ¿cuál es la criatura más fuerte? Para mí la criatura más fuerte es la aracne, la black aracne. En level 99 es la criatura más fuerte que existe ahorita en Rackion. Un saludo para Anthony Luis Miranda. Ya vamos al siguiente. William Reyes. ¿Cuánto dinero más invertiste en el juego desde que empezaste a jugar? Claro. Como ya les dije, habré invertido algo de 2.000, 3.000 soles por ahí. Bueno, eso es... Yo en realidad lo que he invertido no es inversión. Porque yo sé que ese no voy a... El juego yo no lo voy a recuperar. Más que nada es una distracción o algo así. Como cuando tú te vas a un centro de recreo, al cine, te vas a algún lado, al teatro, a algún lado a divertirte. Tú pagas tu dinero para entretenerte o divertirte. Yo lo veo así. Bueno, si yo invierto en el juego es un poco para entretenerme y divertirme dentro del juego. Claro, con algunos ítems así buenos. Y ya pues eso sería un poco la respuesta a esa pregunta. Vamos ahora con Álvaro Ignacio García. ¿Cómo consigues las mejores cosas en Rackion? ¿Cómo saludos? Dice, ya bueno, yo consigo en Rackion... En realidad yo tengo un grupo en Facebook, un grupo ya grande, casi estamos los 40.000 miembros ya en ese grupo. Y imagínate, en ese grupo yo puedo conseguir o intercambiar algunos ítems con algunas personas. También a veces me regalan algunas cosas, parece mentira, pero algunos, no sé por qué, les gusta regalarme cosas. Ya, pero me avisan y todo eso. Bueno, ya y eso sería un poco tu pregunta. Yo consigo las cosas más en los grupos o con los amigos que tengo, intercambiamos cosas así como regalos. Bueno, esa sería tu pregunta. Un saludo para Álvaro Ignacio García. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a Raúl Liux. Regala cosas a todos. O sea, si yo quisiera regalar a todos, pero el juego no es mío en realidad. Y yo solo trabajo a veces también relacionado a los juegos y no me alcanzan para regalarle a todos. Por eso solo regalo en eventos, en videos, sorpresas que hago. Y regalo a los que están atentos a los videos, a los que responden más rápido. Solo eso. No puedo regalarle a todos porque en realidad no me alcanza tampoco. Porque sería mucho, me vuelvo pobre. Ya bueno, a la siguiente. Vamos a pasar al siguiente. MHC. Subirás más guerra de clanes. Claro que voy a subir más guerra de clanes pronto porque mi clan va a estar en reestructuración. Voy a empezar de nuevo a recrutar en mi clan. Pero voy a tratar que sean solo personas fieles. Muchos entran en un rato y se van. Bueno, y no me gusta ese tipo de personas. Bueno, yo más quiero que si entran al clan es para quedarse. Y para hacer quedar bien al clan. O sea, si juegan tienen que hacer bien, quedar bien al clan y jugar bien más o menos también. Porque no me gusta cuando juegan mal o sin ganas o pierden una ronda, se retiran, se salen. Ese tipo de personas no me gustan en realidad. Por eso voy a tratar de renovar a las personas. Así seamos pocos, tenemos que ser bien unidos en el clan. Bueno, eso es una pregunta de MHC. Vamos a pasar a la siguiente. André Chimbe Suárez. ¿Cuál es el personaje y cría que más odias de Rakian y por qué? El personaje que más odio de Rakian. En realidad yo no adio a ningún personaje contra todos juego. En la cría, en crías puede ser las criaturas que lanzan veneno, los MK, los Diablos, las Arágenes. Pero como ya están dentro del juego, es necesario también tenerlos. Si la mayoría juega con esas criaturas, tú también sácale tus criaturas. Bueno, ya esa es un poco tu respuesta. Y saludos para War Chilo J.R. Y su personaje en Rakian, seguramente. Vamos a pasar al siguiente. La pregunta... Vamos a pasar al siguiente. Ángels 88. ¿Por qué dices más 20 en vez de más 20? Bueno, en realidad ese solo me sale a veces cuando hablo muy rápido en realidad. Yo de más chico tenía problemas al pronunciar las palabras y bueno, lo he corregido un poco eso con el tiempo. Pero en realidad eso de más 20 yo lo he visto en un montón de youtubers hablar igual. Cuando hablan rápido se les suena, suena como si fuera más 20. Pero a menos que pronuncies lento, pero más 20 y ahí te sale la palabra. En realidad esa es un poco tu respuesta a Ángels 88. Ya vamos a pasar al siguiente crucito. ¿Subirás otros juegos? ¿Cuáles y por qué? Ya bueno, su pregunta es ¿Subirás otros juegos? Sí voy a subir otros juegos pronto. ¿Y cuáles y por qué? En realidad me gustaría subir de Warcraft, Starcraft, porque me gustan esos juegos. Y tratar de probar otros juegos. En realidad ya estoy probando otros juegos, jugando otros juegos. Y seguramente pronto voy a poner otros juegos en mi canal también. Voy a subir de vez en cuando variado. Claro, más subo de Rackion porque la mayoría del canal más pide Rackion. Rackion en todos lados me piden Rackion. Ya bueno, es un poco tu respuesta. También nos pregunta, dice ¿Crees que Perú vaya al mundial? Bueno, es lo más lógico. Perú va al mundial, solo falta un paso. Esperemos que ganarle a Nueva Zelandia y ir al mundial. Y también con Guerrero, por supuesto. Esa es un poco tu pregunta. Saludos a Crucito. Vamos a pasar al siguiente. Abraham, toda la vida en Vilcapaza. ¿Y a cuál es tu cría favorita en Rackion? Mi cría favorita en Rackion es los goles. Me gustan los goles y los dragones negros. Siempre me han gustado esas criaturas los goles porque son grandes y traban las puertas. A veces cuando juego guerra golem me gusta trabar las puertas. Y me mato a la risa cuando no pueden pasar. Y más si uso mi mago, uso viento y ya es un loquerío eso. En realidad me gustan los goles para trabar las puertas. Y los dragones negros cuando se trata de la Giazalas. A veces la Giazalas tanto en las alas. Ya sin eso también me gustan. Esa es tu respuesta a Bran, toda la vida a Vilcapaza. Ya bueno. Vamos a pasar al siguiente. Joan Segarra. ¿Tienes ropa más 20? Sí, tengo ropa más 20 casi. La mayoría de mis personajes tienen ese tipo de refinería. Bueno, la pregunta de Raúl Ferreira. ¿Cuánto dinero has gastado en Rackion? Ya bueno, esa pregunta ya lo respondí. Bueno, un saludo para Raúl Ferreira. Vamos a pasar al siguiente. Arnaldo Bendezú González. ¿Cuánto dinero has invertido ya también? ¿Quién te motivó a jugar? Bueno, el dinero ya lo he repetido varias veces. ¿Quién me motivó a jugar? En realidad me motivaron a jugar las personas que jugaban en mi cabina. Hay varios chicos que jugaban de mi edad en ese tiempo en las cabinas. Y me ponía a jugar con ellos. Y eso me motivaba. Olga. Vamos a pasar al siguiente. Olga Valencia. ¿Cuánto tiempo de vida le echas al juego? Yo no sé si echarle de tipo de vida al juego. Pero si lo administras mal, seguro con el tiempo va a desaparecer. O la gente le dará la espalda. Pero mientras veas personas jugando en un juego, dos mil personas, como hay en Rankium, es difícil que el juego desaparezca. Ya es como una franquicia este juego. O sea, tiene para durar años, quizás más de lo que nosotros vivamos. En realidad, si el juego, por algún motivo, Sopnik deja que el juego baje o pierda la gente que juega del juego y consume el juego. En realidad, lo que va a hacer el siguiente paso es vender el juego para tratar de salvar el juego. Y si lo compran en una empresa más grande, ahí tienen para rato. O sea, el juego tiene para rato en realidad. No sé. Desde que yo empecé a jugar Rankium, ya escuchaba eso. El otro año va a desaparecer Rankium. De acá, dos años va a desaparecer Rankium. Y así, sin darse cuenta, ya van diez años y no desaparece Rankium. Bueno, tiene para rato el juego. En realidad, si tú eres una empresa y tienes un juego ya como Rankium, que ha calado entre tantas personas, es bien difícil que desaparezca. Ya de bajar, o sea, bajar la persona que lo juegue, eso sí puede pasar, es normal. Pero también hay formas de recuperar o tratar de ganar de nuevo gente que le guste el juego. Como así se van personas, hay muchas personas que se retiran del juego. También hay nuevas personas que entran al juego. Eso sería un poco la respuesta a tu pregunta, Olga Valencia. Ya bueno, vamos a la siguiente. Agles Gerardo. Si tuvieras que comprar un ítem de cash, ¿qué ítem comprarías? ¿Solo un ítem o ex-item comprarías? Bueno, la Premium Pack B. Si no tuviera más, la Premium Pack B compraría eso en descuento, dos mil de cash. O dos mil un poquito más. Bueno, si no hay descuento, creo que es cinco mil de cash. Ya bueno, eso compraría porque al mes me devuelven el cash y encima adicional de cash. Y me dan cajas de regalos donde me pueden tocar cosas buenas. Me puede tocar power, me puede tocar paquete aventurero. Y cosas que me van a servir a mejorar a mi cuenta. Es muy importante ese paquete. Bueno, si te hubiera solo la oportunidad de comprar un ítem, compraría ese ítem. Bueno, un saludo para Agles Gerardo. Vamos al siguiente. Master Anime 432. ¿Cuánto dinero has gastado en Rakion? Ya lo respondía hace rato. Bueno, un saludo para Master Anime. Vamos al siguiente. Martin Cañizares. ¿Desde cuánto que juegas a Rakion? Saludos desde Argentina. Ya juego en Rakion más de diez años. Bueno, espero jugar un poco más. Depende hasta que me... Hasta que el juego me siga llamando la atención o si me siga entreteniendo. Seguramente algún día lo dejaré, pero por ahora no. Ya bueno, esa es un poco tu respuesta. Saludos a Martin Cañizares desde Argentina. Vamos al siguiente. Artur Arteaga. Mi primera pregunta. ¿Puedes saludar? Bueno, un saludo para Artur. La segunda. ¿Cuál es la cría más que te gusta en Rakion? Ya lo respondí. El golem y los dragones. Ya bueno, un saludo para Artur Arteaga. Vamos a la siguiente. Una chica. Vamos, Jocelyn. 20, 17, 4. Bueno, Jocelyn. ¿Cuántos años jugando Rakion? Ya respondí. Diez años. ¿Por qué no vemos en ningún video tu rostro o cara? Yo sé que muchos quieren ver mi rostro o mi cara. Seguramente en algún momento van a conocerme en persona. Porque voy a salir en un video. Seguramente pronto o no sé. De acuerdo a lo que yo me anime. De repente no sé también cuándo me animaré. Pero como les dije me gusta. Me gusta estar discreto o hacer mis cosas. O sea, siempre quise tener un canal de vida en YouTube. Pero mantener mi vida personal y todo eso afuera de eso. Hacer videos, tutoriales, enseñar y todo con mi voz más que nada. Pero seguramente en algún momento, si me animo, voy a salir con el rostro jugando y todo eso. Bueno, tampoco espero que les cueste mi rostro seguramente. Ya bueno, esa es una pregunta de un saludo para Jocelyn. Vamos a pasar al siguiente. SM84 y bueno, por lo menos cuánto dinero invertiste. La mayoría está preocupado cuánto dinero voy a invertir. No es inversión, es un gusto que yo me doy. O sea, es como si yo pagara algún entretenimiento para mí. Algo que me dé satisfacción o me entretiene. Ya es, como a otros les gusta entretenerse e ir al partido de fútbol. Ir al cine, ir a un montón de cosas y gastar su dinero. A mí me gusta entretenerme jugando. Y ese es un poco, por eso yo más que nada le llamo eso. Y no es invertir en realidad porque yo no invierto en mi cuenta. Solo es invertir. Sería si yo voy a tratar de recuperar algo. Pero en realidad no voy a tratar de recuperar nada en el juego. Seguramente un día dejaré de jugar o me banearán. En fin, pasa un montón de cosas, uno nunca lo sabemos. Vamos al siguiente. Luis Miguel Vázquez. Bueno, ¿cuál es el set con mejor apariencia para todos los personajes, excepto la dualiz? ¿Cuál es el set con mejor apariencia para todos los personajes? Que bueno, en ese caso, ¿cuál sería? Puede ser la... Puede ser la Zodiac. A mí me gusta la Zodiac. Ah, el set vikingo. Ahí está, el set vikingo me gusta en la mayoría de sus personajes. ¿Verdad? El set vikingo tiene un... A mí me gusta su apariencia. No sé a los demás, pero a mí me gusta la apariencia del set vikingo para la mayoría de personajes. Bueno, un saludo para Luis Miguel. Vamos al siguiente. Dani Vilcapoma Valenzuela. ¿Por qué tapas tu cara? Yo no lo tapo. En realidad no grabo firmándome el rostro, pero... Pero si me lo piden muy seguido, de repente voy a salir ya pronto con cámara. Y bueno, es un saludo para Dani Vilcapoma. Ingrid Céspedes. ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué edad empezaste a jugar? La mayoría está preocupada por mi edad. En realidad yo ya no soy niño. Ya pasé hasta ahora todos los años. No sé si en alguna vez yo le he dicho... Yo he dicho mi edad en uno de mis videos, pero no sé, paran... Creo que desapercibidos. Pero bueno, ya más o menos si ya juego 10 años, no soy niño. Soy uno de los que para en Facebook, en Rackion, en todo ese grupo de Rackion. Soy uno de los primeros, en realidad, que creo una cuenta de Rackion, pensando en Rackion, en Facebook, creo un grupo. ¿Soy uno de los primeros o el primero? En realidad, porque yo cuando creo un Facebook referido al juego, en realidad yo no veía personas que había muchos. La mayoría tenía su nombre, sí, pero paraba en Facebook. Pero a mí se me ocurrió crear un grupo en Rackion. Ya bueno, desde ahí empecé. Imagínate, si la mayoría de esas personas ya se retiraron del juego, yo soy el único que sigue en realidad. Ya están casados, viudos, divorciados, con hijos. Ya, en fin, ya pasaron ya la época de los juegos también. Ya bueno, esa es su pregunta de Ingrid Césped. Un saludo para ella. La siguiente pregunta, Jean Paul Valdeon, ¿saldrá mi comentario? Seguramente va a salir tu comentario, porque estoy leyendo a todos los que han mandado sus preguntas. Un saludo para Jean Paul. Ya bueno, ¿a qué edad jugaste Rackion? ¿A qué edad jugué Rackion? En realidad yo jugué tarde. ¿Cuántas cuentas de Rackion tienes? En realidad yo no las cuento, pero tengo algunas. No tanto, tampoco me mantengo con algunas cuentas nada más. Más que nada uso solo mi cuenta para jugar y algunas otras cuentas adicionales. También hay suscriptores que me prestan sus cuentas para jugarlas. A veces, no sé por qué, ya me dicen, juegale ya, pues, proba a veces. Y mato al rato así a veces. Un saludo para Jean Paul. ¿Te animarías a jugar otros juegos aparte de Rackion? Claro, voy, ya, yo en realidad yo siempre he jugado otro tipo de juegos, pero no, en este canal no he puesto los juegos que he jugado. Y seguramente pronto voy a tratar de variar algunos juegos, voy a meter por ahí qué juego. O voy a intentar jugar algunos juegos nuevos que están de moda. Seguro me van a humillar en esos juegos, pero ni importa, igual los voy a grabar. Un saludo para Daniel. Vamos a Carlos Eduardo Mesa Larico. ¿Vas a hacer siempre videos de Rackion? ¿Por qué tu nick de youtuber es D-Rackion? No sé si voy a hacer videos de Rackion siempre, pero por el momento sí, porque me gusta el juego. Si me empieza a gustar otro juego, seguramente de a poco voy a ir jugando el otro juego. ¿Y tu nick de youtuber D-Rackion? D-Rackion es referido un poco al juego, porque mi sobrino cuando era chiquito yo le decía D-Rackion. Y él un día en vez de decir Rackion, dijo D-Rackion ya y se me ocurrió ese nombre y le puse. Y le puse y pegó el nombre y les gustó mucho. Creo que, no sé, les gustó o les llamó la atención ese nombre. Y bueno, con ese nombre me conocen muchos. Un saludo para Carlos Eduardo Mesa. Vamos al siguiente. Yohan Rojas, ¿Por qué dices 20 y si es 20? Bueno, todos saben que es 20. Ya respondí la pregunta. Vamos al siguiente. Itachi Uchiha, ¿Hace cuánto juegas y de dónde eres? Ya juego hace bastante tiempo. Ya lo respondí también. ¿De dónde soy? Soy de Huancaio. Ya bueno, un saludo para Itachi Uchiha. Vamos al siguiente. Goku Black, ¿Cuál es tu primer personaje clase mejorada? Mi primer personaje clase mejorada fue mi Black. La primera cuenta que tuve, mi cuenta que me banearon fue mi Black. En realidad eso sí fue mi primera cuenta mejorada que tuve, un Black Smith. Ya bueno, un saludo para Goku. Vamos a la siguiente. Carlos Eduardo Mesa Larico, ¿Algún día después de lograr lo máximo nivel en Racken con todas las cosas a full y te llegará a aburrir dejarías el juego? En realidad sí, ya no juego muy seguido, pero juego cuando quiero entretenerme en algo. Y en realidad cuando ya tienes casi todo del juego, ya poco te llama la atención. Por eso a veces cuando sale algún evento trato de obtener eso o alguna cosa que yo quiero para la cuenta. Bueno, un saludo para Carlos Eduardo. La siguiente pregunta es el sin elfa, ¿Eres fan de Dragon Ball? Pues data es para alegrar el día. Fan, fan, no soy de Dragon Ball, pero he visto muchos de sus capítulos que me gustan, sí. Pero fan, no soy tanto de Dragon Ball. Y eso que he visto casi todos sus capítulos desde un comienzo. Desde que apareció en otro juego, ese muñequito de Goku apareció en realidad en otro juego que tenía otro nombre. Desde ahí lo empecé a ver. Y bueno, esa es un poco tu respuesta a tu pregunta, el sin elfa. Bueno, la siguiente pregunta es Lidios. ¿Es cierto que no te banean solo porque recargas cash? En realidad no, esa pregunta no es cierta. En realidad si los GMS te encuentran algún, aquí has usado algún bug, hacker, tu historial de tu cuenta, te banean. Así seas que seas, porque mi primera cuenta era mejor a la que yo tengo. Y esa cuenta solo por publicar en mi Facebook que vendía un ítem, solo por publicar un ítem que yo vendía en mi Facebook. Y no tapé el nick de mi personaje principal o mi cuenta principal. Me banearon toda la cuenta con mis ítems, con ítems extintos, full cash. En ese tiempo recargaba más cash todavía. La cuenta que yo tengo es una cuenta secundaria ya, es mi segunda cuenta. Y tenía tres cuentas más o menos, pero la primera me banearon, la segunda, en realidad eso es un poco tu respuesta. Te banean, ya hemos visto a varios youtubers ser baneado. Y se supone que sus youtubers han invertido cash y todo en sus cuentas y no les ha importado y lo han baneado. Si mi cuenta tuviera algo malo ya lo hubieran baneado en realidad. Y en realidad te apuesto que un montón de personas ya me han reportado porque me tienen bronca, no sé por qué. Y un montón de reportes tengo de Rackion. Y muchos se pondrían felices si me banean, pero hasta ahora no me banean en realidad. Y esa es un poco tu respuesta, Lidios. Vamos a la siguiente. Andrew Gámez. ¿Tienes algún sueño o meta aparte de youtuber? Bueno, mi sueño es... Bueno, los sueños no se dicen porque no se cumplen si lo dices. La meta puede ser... Mi meta puede ser crecer más en youtubers, puede ser una de mis metas. En realidad al principio no quería, solo quería grabar videos. No buscaba zoom, no buscaba nada, pero después ya me animé. Un poco me animé a seguir con esto y en realidad quiero empezar a subir un poco más. Y esa es un poco la meta que yo quiero, crecer en YouTube y también crecer en Facebook. Ser más... que mi página en Facebook tenga más personas unidas. Administro varios grupos de juegos en Facebook. Y en realidad no es tan sencillo tampoco administrar tantos grupos. Porque administrar a tantas personas, tantas cosas, hay un montón de personas. No es tan sencillo. Por ejemplo, si ellos cometen alguna falta, error en mi grupo, a mí me pueden... Me bloquean el Facebook y todo eso. Y tengo que estar viendo todo ese tipo de cosas. Pero sí, me gustaría crecer mucho en YouTube. A lo más que pueda, ojalá se pueda. Este es un poco de las metas que yo quisiera. Un saludo para Andréu Gámez. Vamos al siguiente. Miguel. ¿Qué es mejor, refinar ropa o anillo más 20? Estoy en duda menos. ¿Qué es mejor? En realidad los dos. Si tú quieres fulear un personaje o quieres usar solo, solo prepárate con un personaje primero. Antes de tratar de ponerle ropa a todos tus personajes y como sea. Fulea un personaje a full, ponle la ropa al máximo. Tus anillos son de ley. Pero yo empezaría con los anillos. Lo más fundamental son los anillos. Después de la ropa. Vamos a pasar al siguiente. A Bertolt Guzmán Ustada. ¿Cuántos años empezaste a jugar Rackion? Un saludo, Rackion. Bueno, ya respondí un poco la pregunta. Hace 10 años empecé a jugar Rackion. Un saludo para Bertolt Guzmán Ustada. Diego J.B. ¿Saldrá en tu próximo video? No sé. Espero que salgas en el video. En realidad estoy jugando con mi mago y también voy a hacer algunos estajes y ese tipo de cosas con mi maguito. Espero que salgas en el próximo video. Saludos, Diego. Bueno, el siguiente. José, el único. ¿Cuántos años tienes? Ya respondí a la pregunta. Saludos para José. Doris Guamán. Un saludo para Doris Guamán. ¿Cuándo comenzaste a jugar Rackion? Hace 10 años. ¿El personaje te gustaba? Me gustaba jugar con Blacksmith. ¿Qué cría? Me gustaba. Me gustaba los golem. Desde siempre golem y mi dragón. Y también usaba caballos. Los caballos pequeños. Esos, los necrohorse. Los negritos. Level 99. Me gustaba jugar con esos caballos cuando no existían los kines. Y bajaban bastante. Un saludo para Doris. Bueno, la siguiente pregunta de Alejandro Tomay. ¿Qué te inspiró a subir videos de Rackion? ¿Cuál fue tu primer video? Me inspiró a subir más que nada a enseñar a algunas personas que me preguntaban mucho sobre el juego. Mi primer video fue, si bien recuerdo, cómo ganar, cómo ganar recache en el sistema gacha, algo así. Ese video es antiguo que lo tengo hace mucho. Está entre ese video y otro video que era cómo cambiar la... Sí, debe ser, ese es el video más antiguo, uno de los videos más antiguos que tengo. Y un video donde yo salgo jugando un poquito, nada más unos minutos. Bueno, eso sería el video, bueno, eso sería el video, ganar recache en el sistema gacha, un evento antiguo. Mi video salió bien, mala calidad y todo eso, pero fue mi primer video, ni sabía grabar bien y todo eso en ese momento. Ya hace años en realidad. Bueno, eso es un saludo para Alejandro. Vamos al siguiente. Diego Salinas, ¿te volverás adicto a Rackion o solo es un pasatiempo? Saludos. En realidad yo no soy adicto, yo trabajo en juegos y metido en diferentes juegos. Y entro al juego porque es de mis ratos libres y entretenerme nada más. Si un día decido dejar el juego, yo lo dejaré porque un tiempo dejé el juego, casi dos años, regresé porque en realidad empecé a trabajar con eso también. Y ya un poco eso fue tu respuesta, Diego Salinas. Romario, Romario EJG, hola, ¿cómo has tenido las partes Zodiacos? ¿Te has invitado en otras cuentas? La parte Zodiacos lo he obtenido haciendo bastantes, bastantes estajes de hielo y también aprovechando los eventos de doble, cuando dan doble material. Y también he comprado en la tienda la bolsa de materiales. Y juntando todo eso me han salido los sets que tengo, casi todos los sets que tengo en Rackion. Ya bueno, un saludo para Romario. ¿Hubo valor a costa? ¿Cuántas horas juegas Rackion? En realidad paro metido muchas horas en Rackion, pero no en el juego. O sea, a veces mi cuenta está en el juego, pero yo no juego, lo dejo abierto ahí para juntar la barra, la barrita que te dan algo a veces. Entonces, más que nada eso. Y cuando grabo, más que nada juego, un juego poco también. Pero en realidad las horas eran cuatro horas por ahí estar en Rackion. También me aburre y me salgo con mi cuenta y me pongo a hacer otras cosas. Entonces, como yo trabajo en línea, paro en la computadora más tiempo. Un saludo para Oscar, para, digo, para Hugo. José, bueno, ahora la pregunta de José B, ¿estás casado? No, estoy casado. Soy divorciado. Bueno, nada, no, no, no estoy casado, nunca me he casado en realidad, pero soy soltero por ahora. José, esa es tu respuesta para, un saludo para José. Hugo, valor a costa, ¿cuándo mostraras tu rostro? Ya, bueno, pronto mostraré mi rostro. Si más, si llego a una cantidad aceptable en YouTube, lo voy a mostrar, supongo, ¿no? Como la María lo hace. Un saludo para Hugo. Ahora viene la pregunta de Kevin, ¿quién es el más, quién es, quién es lo que más recuerda del Rackion en sus inicios? Lo que más te gusta del nuevo Rackion, saludos, bro. En realidad lo que, yo recuerdo a muchas personas, pero más recuerdo a, a, haber visto los videos de la Iluminada hace años y me gustaban los videos de él. Yo, en realidad, yo pensaba que él era un, jugaba a su, era el más pro de Rackion por hacer sus videos en esos tiempos y en realidad me gustaba ver sus videos. Y yo lo seguía también a él, ¿qué es lo que más me gustaba de él y yo lo seguía también a él, me acuerdo, hace años. Y después del tiempo ya me convertí youtuber como él y bueno, uno de mis metas fue jugar con él y jugué con él y todo eso y ahora también lo, bueno, me gusta también su canal, ver sus videos. ¿Qué es lo que más, ya, bueno, ese es un saludo para Kevin también? Eso es lo que más me gusta de Rackion, lo que hacían videos también me gustaban ver algunos, en este caso el Iluminada. José Policarpo, ¿eres gay? Bueno, no soy gay, para mala suerte no soy gay. Ya bueno, José Policarpo, un saludo para José. Te Dark, bueno, papo, ¿subirás subiendo hasta el infinito? Bueno, seguiré subiendo hasta que hiciste Rackion. Un saludo para Te Dark. Freddy Borges, ¿por qué el ascensor se llama ascensor si también desciende? Bueno, me está haciendo una pregunta escapiciosa, ¿por qué el ascensor se llama ascensor si también desciende? Supongo que porque asciende y al ascender también baja. Bueno, una pregunta es medio rara, ¿cuándo mostrarás tu rostro algún día? Seguro. Por ejemplo, si es que me animan, por ejemplo, si llego a una cantidad aceptable de suscriptores, mostraré mi rostro y si en realidad lo vale, pues. Si corres dentro de una universidad, ¿cuándo cuenta como carrera universitaria? Claro, cuenta como carrera universitaria. Por si eres, si corres, eres un atleta. Y si eres atleta, te pueden aceptar en cualquier universidad. A las personas atletas o los que destacan en algún deporte, las universidades les dan becas. Tienen que tener, más que nada, respaldo del IPDA por ser deportistas calificados. Y ya con ese carnet, te sirve mucho mostrarte en cualquier universidad y te dan becas gratuitas para que puedas estudiar en la universidad. Bueno, eso es un poco para los que no sabían. ¿Cuando Rackion se ha eliminado, ¿en qué trabajo piensas? Ya que una vez, ya que una vez, habías dicho que trabajas vendiendo cash. Claro, si Rackion desaparece, entro a otro juego. Puede ser Dota 2, puede ser LOL o algunos juegos que están de moda en realidad. Porque en realidad seguiré vendiendo monedas virtuales de sus juegos también. Aunque no sé, de repente de un tiempo acá lo deje o empiece mi propio negocio. En realidad ya tengo un negocio empezando de a poquito. Bueno, esa es un poco la pregunta de Freddy Borges. Vamos a ver aquí otro. Tecnomundo Android. Salúdame, un saludo para Tecnomundo Android. Oye. Ya bueno, Moisés 24. Agrega su, please. Bueno, un saludo para Moisés 24. Fabián Elías. Todo lo que tienes es por el cash. Salúdame, claro. La mayoría que tengo es por el cash que he invertido y el tiempo también. En verdad se invierte bastante tiempo para sacar las cosas. No es sencillo tampoco. Y todo lo que tengo es por el cash en realidad. He gastado bastante cash. Ronjana. Dice, un saludo para Ronjana Wizard Nick. Haz sorteo. Pronto haré sorteos. Kevin. Kevin CR. ¿Alguna vez has pensado subir un video mostrando tu rostro y cuántos años tienes? Bueno, sí, ya eso respondí. Un día lo voy a hacer. Kevin CR. Me gusta cuidar mi identidad en realidad. Porque me han pasado algunas cosas negativas. En realidad cuando me he citado con alguien para hacer algún trato personal. Y no me gusta ese tipo de cosas. ¿Qué te motiva a ser youtuber gamer? Piensa en los videos sobre otros juegos. Lo que me motiva es que siempre me ha gustado los juegos en realidad. Siempre me ha gustado jugar todos los juegos. Play, Nintendo, todo lo que ha existido en los juegos. Los juegos de computadora, juegos mecánicos y todo ese tipo de cosas. Y por eso me motiva a ser youtuber. Porque quiero mostrar un poco de todo lo que a mí me gusta en relación a los juegos. Un saludo para Hernán. Ayrton López. ¿Has renegado a veces tu compas Lacan? Sí, mucho renegado. A veces me hacen renegar en Guerra de Clanes. Cuando la malogran o algo así. Cuando se entregan o cuando dan caos. Yo también la malogro y reniego por mí mismo. También sí, a veces reniego jugando. Un saludo para Ayrton López. César. César G.N.N.B. Bueno, un saludo para César. Vamos a pasar al siguiente. Andy. Y.T.S. Si alguna vez pensarás en dejar Racion, venderás tu cuenta o lo conservarás. Bueno, en realidad si yo dejo el Racion lo voy a dejar como un símbolo, dice. Bueno, lo voy a dejar y voy a jugar cuando pueda o cuando me dé la gana. Si no me dé la gana, lo voy a dejar ahí. No pienso vender mi cuenta. Va a quedar como un recuerdo, en realidad. Un saludo para Andy. Sebastián Valencia. ¿Has pensado jugar con T-Demon? ¿Demon? Algo así. Ya bueno, sí. Sí lo he visto. He visto un poco a veces sus videos relacionados. Bueno, yo jugaría en realidad con cualquier youtuber. A mí me gusta ver los videos de cualquier youtuber. A veces veo mi video y al costado sale relacionado. Me pongo a ver los videos de los demás youtubers. Y todos tienen su talento. Todos son diferentes en realidad. Y la mayoría tienen buena voz para hacer la locución. Ya bueno, y les gusta el juego, mejor. Si pienso hacer algún día con otro youtuber algún tipo de videos. Flavio Elías Andrade. ¿Desde qué momento te empezó a estar Racion? Esa es la pregunta más respondida. Hace 10 años más o menos me gustó. Un saludo para Flavio. Andrés Guido Piñedo Conde. ¿Por qué eres chipe y te gustan los hombres? No me gustan los hombres. Bueno, y un saludo para Andrés. Infierno Gamer. ¿Hará sorteo en tu canal? Cuando esté en el infierno voy a hacer un sorteo. Bueno, en realidad sí a los sorteos. Pero tienen que estar pendiente a los sorteos. Son sorpresas siempre. Un saludo para Infierno Gamer. Andy Jets de nuevo me pregunta. ¿Has pensado en subir contenido variado a tu canal? ¿Vlogs y otro tipo de juegos? ¿Vlogs no me gusta en realidad? Soy muy calmado para hacer blog. Quienes que sea un poco alocado en realidad. Porque le gusta a la gente o les entretenga. En realidad sí, he pensado jugar a otro tipo de juegos. Eso sí, hacer tutoriales de tipo de juegos y todo ese tipo de cosas. Sí, sí, me gusta. Un saludo para él también. Un saludo, a ver, para Luciano de Urso. ¿Alguna vez te dieron ban? ¿Por qué saludos de Argentina? Sí, ya respondí un poco a esa pregunta. Que me banearon mi primera cuenta. Por vender un ítem. Un ítem de mi cuenta. Ponerlo en Facebook. Alguien denunció eso y me banearon al día siguiente. Ya, un saludo para Luciano. De nuevo Andy está preguntando. ¿Cómo fueron tus primeros videos? Bueno, mis primeros videos fueron de calidad muy mala. Ni siquiera mostraba, ni siquiera comentaba, ni hablaba. Son grabados como sal. Y en realidad yo grababa y ni siquiera lo cortaba. No sabía editar nada. Y de a poco empecé a aprender un poco más sobre eso. Ahora la siguiente pregunta es Johan Montalvo. ¿A otros contenidos habrá en este canal? Sí, habrá pronto nuevos contenidos. Quiero hacer videos tutoriales para descargar juegos. Más que nada me gustan esos tipos de videos para descargar juegos. Porque yo sé mucho y me gustaría enseñar a otros que no saben. Y en realidad sí voy a hacer varios juegos. En un tiempo puse algo de 20 juegos. Y hasta ahora esos juegos hay muchas personas que les gustó y tienen muchas vistas. Y seguramente pronto voy a hacer esos videos de nuevo. Voy a tratar de subir esos videos. Cómo descargar algunos juegos de computadora que les gustan a muchas personas. Sí quiero hacer ese tipo de videos también. Y también jugar algunos otros juegos. Intentar jugar con otros juegos. Un saludo para Johan Montalvo. Ahora Chucotriste. ¿En qué parte de Perú vives? Ahorita vivo por Lima. En realidad vivo por Lima. Un saludo para Chucotriste. ¿Cómo te sentiste al llegar a esa suma de sub? Un saludo. Bueno, en realidad no me di cuenta mucho cuando entré a mi canal. Vi 5000. Me sorprendió. Y ya bueno, en realidad sí me puse contento. Porque es un premio un poco a lo que tú haces. A tus videos. Y algunas personas reconocen eso. Suscribiéndose. Porque les gustan tus videos. Y esperan un poco más videos de ti. Y ya bueno. Y me gustó mucho que llegara esa cantidad de sub. Un saludo para Chucotriste. José Buitrón. ¿Qué proyecto para más adelante? Quiero subir más videos relacionados a otros juegos. A cómo descargar otros juegos. Y jugarlos también. Quiero jugarlos. Probar algunos juegos nuevos. A ver cómo me envían esos juegos. O seré pro. No sé. Quiero probar otros juegos también. Ya bueno. Eso serían todas las preguntas que he respondido hasta ahora. Muchas gracias a todas las personas que siguen mi canal. Un saludo para todos los que siguen el canal. Estén pendientes. De pronto tendré novedades en el canal. Y espero que les guste también.